Es uno de los aspectos más originales de toda la obra de Lope de Vega y creo yo que con unos resultados artísticos más llamativos. Lope de Vega, siguiendo una tradición que había comenzado muy poco tiempo antes, se valió de canciones tradicionales, lírica de tipo popular, para mejorar su teatro, para completar escenas de sus comedias y para definir algunos aspectos de ese mundo tan complejo que es la comedia lopesca. Y entonces el resultado es de una extraordinaria amplitud y de una sobresaliente riqueza, no solo porque el teatro de Lope es un teatro muy rico y muy abundante, sino porque este procedimiento de introducción de poesía dentro de la comedia pues lo utilizó en muchísimas ocasiones. Y toda su comedia, todas sus comedias más importantes, tienen canciones de tipo tradicional que forman parte del propio argumento de la comedia o que forman parte de su desarrollo o que forman parte de la situación de los personajes, completan escenas, etc.